hola qué tal amigos hoy ojeamos la micromanía del número 61 revista española de videojuegos bueno este es el segundo episodio de esta sección nueva que he creado en el canal en la que en cada episodio ojeamos una revista de videojuegos de lo que sea puede ser española de ordenador de consolas pero bueno siempre en común con el tema de videojuegos y suelen ser revistas pues que yo compraba cuando era pequeño porque he elegido esta bueno obviamente micromanía es una revista muy importante en españa abarcaba principalmente ordenadores pero también de refilón consolas y bueno pues yo me la compraba mucho tenía la peculiaridad por aquel que no lo sepa que era una revista mucho más grande tenía el tamaño de un periódico y bueno pues que era creo que dina dina 4 a 3 creo que se llama el formato pero bueno aquí vemos la portada que salía pues es uno de mis juegos favoritos como digo no sé si lo he dicho ya es una de las razones por las que elegí este ni muero por el flashback un juego que para mí es uno de los juegos que más me gustaron y bueno pues también hay muchos juegos que desconozco la verdad porque yo fui usuario de de commodore amiga y posteriormente también no tuve pc hasta mucho más tarde así que daré un poco la opinión que tengo y mis comentarios de la medida de mis posibilidades no bueno pues vamos a avanzar a ver en principio voy a dejarlo en esta escala si veo que hay fotos y tal a lo mejor lo subiré a zoom más zoom vale aquí vemos a la mega drive con un pack con el flashback curiosamente esta imagen no bueno la debió tener a lo mejor la portada del cartucho y también la caja de la consola pero está el juego no tenía esta portada o sea no cuando jugabas al juego no te salía esta imagen de flashback no me llama la atención también venía con el sonic no una una completa o sea elección porque el sonic es en plan más arcade y el flashback más de aventura no una buena un buen pack por 26.000 pesetas y lo que era habitual en la época que en españa los juegos iban a los precios iban sin iva no se había que sumarle un 12% de iva creo que era 12% oliva por el por aquel entonces ahora son 16 y ahí vemos la descripción en alta calidad spray revelan un fascinante secreto el rotoscoping una avanzada técnica capaz de generar 24 movimientos por segundo o sea ni siquiera era 60 fps pero bueno nombre vamos se veía muy bien el flashback no en fin bueno aquí vemos otra publicidad de otro juego mítico que yo desde luego nunca he jugado la verdad pero me acuerdo que se me hacía la boca agua cuando cuando lo veía por las revistas era el típico juego de pc que yo envidiaba y es español además es un juego de básquet que estaba sobre todo dirigido más hacia la gestión hacia el tema de la gestión como entre de manager es un juego de manager pero también te permitía jugar los partidos y la verdad que a nivel visual pues estaba muy notable lo he visto jugar por youtube a gente a slow blues un youtuber y la verdad que es un juego que tiene muy buena pinta pero me da un poco de pereza día de hoy ponerme con él porque no sé si habrá envejecido bien la verdad seguimos aquí vemos el índice bueno no voy a comentar mucho ya luego lo iremos viendo poquito a poco así que continuamos yo creo que aquí sí que ya habría que dar un poquito más de zoom ahí está y vemos primero la sección amarilla la jungla en llamas hace mención un poco al de ser strike parecía que todavía no había salido puede ser vale esto ha dejado de funcionar ahora vale ok ahí vemos también pisa el acelerador en una imagen del lotus 3 vale por ahí vemos un juego que a mí no me gusta mucho el 3 a mí me gusta el primero y aquí vemos el chuck rock 2 me llama la atención que eso lo ponga disponible para amiga pensé que había salido en algún sistema más este juego lo puede disfrutar en su época y bueno pues el 1 me encantó y el 2 pues era continuista también muy similar y la verdad que le tengo bastante cariño ya comenté en el primer episodio de esta sección el premiere que es un juego de la misma compañía core aunque creo que no lo hizo el mismo grupo exactamente de desarrollo pero sí que tenían en común los juegos de core aunque tuviera distintos grupos de desarrollo tenían en común los gráficos no que se parecían no es algo un poco inexplicable no como puede ser que dos grupos de desarrollo distintos pues tengan un estilo gráfico parecido dentro de la misma core no porque hay que decir que el el premier lo desarrolló la compañía de 8 day el octavo día y creo que éste no el churros dos creo que no ahora lo mismo me falla un poco la memoria pero de todas maneras se parecen un poco a mi manera de ver los gráficos de este juego con los del premier pero bueno en cualquier caso juegazo vale el churros 2 manejamos al bebé al hijo de del cavernícola y muy encantador el típico juego de estilo europeo también bueno en este caso con sentido del humor no es como el sábado de bis por decir un ejemplo pero sí que la manera de hacer juegos en europa era muy particular y yo creo que este juego refleja un poco esa mentalidad como vemos aquí un juego muy entretenido muy recomendable la verdad que están muy bien hechos estos juegos de la saga con mucho sentido del humor aquí vemos la cine la intro para imágenes de la intro visualmente un poco cuestionable no porque tiene un estilo un poco bruto un poco tosco pero pero a mí me gusta mucho la verdad muy bonito yo diría que este juego también debió salir para mega drive al menos el primero si quizás el 2 se quedó en amiga solo en la verdad que no lo sé le dan un 90 o sea también hay que comentar que la micromanía solía puntuar muy alto no tenía digamos que casi todo quedaba ahí 90 90 luego entre juegos de 90 habría que distinguir un poco porque hay mucha mierda pero bueno este yo creo que un 90 es demasiado quizás un 80 para mí no porque bueno hay cosas mejores no pero bueno es bonito en la verdad no le tengo mucho cariño lo pude jugar ya lo he dicho no en su época así recuerdo que lo jugué con un trainer este juego el churros 2 y tengo una experiencia con él y es que fue como el juego que me enseñó cuando era pequeño porque parece una tontería pero pero uno cuando es pequeño pues hay cosas que tiene que aprender este es el juego que me enseñó que hacer trampas no es divertido al final lo voy a contar venga lo voy a contar porque lo tenía un poco de la cabeza y no lo quería soltar jugué con trainer un trainer es cheats vale poner trampas entonces lo que hice es que el juego le puse vidas infinitas o era invulnerable no me acuerdo exactamente lo que puse y vi que me aburría digo me pasaba todos los niveles y me estaba aburriendo me aburría digo joder que no mola el juego es una mierda pero claro es que no es que el juego fuera una mierda es que estaba jugando con vidas infinitas es que no tenía ninguna emoción el juego pues yo tengo ese recuerdo en mi cabeza de que este fue un poco el juego que me enseñó no el juego en sí sino las trampas que venían que podías ponerle el trainer que venía y bueno pues tengo ese recuerdo vale así que pues si no quiero recordarlo por eso por eso tampoco quería decir esto porque es un poco feo recordar un juego por eso pero es cierto que tengo ese recuerdo ligado a este juego bueno aquí vemos el última siete un juego que la verdad aquí viene como como adelanto no como work in progress o algo así no en el última siete no lo sé si ya creo que sí que estos son actualidad bueno este juego la verdad es que es un encanto me encanta es como una especie de no sé cómo se resolvía el tema de los combates sinceramente pero me encanta cómo te mueves por el entorno es una perspectiva cenital pero un poco como oblicua y me encanta siempre he envidiado mucho estos juegos porque no salieron en amiga y realmente pues he de decir que más allá de lo que vi por revistas pues no sé mucho más porque en emulación tampoco me he puesto nunca en serio con ellos alguna vez lo habré arrancado alguno de estos juegos de la saga última pero la verdad es que en concreto este el que sale aquí creo que es mi favorito porque luego salieron otros posteriores que tenían un aspecto más feo este creo que fue el que más me gustaba a nivel visual claro aquí vemos el tax force o de estrategia no de la famosa compañía micro pros está que también dio el famoso f1 de micro pros que estuvimos hablando de él en el episodio primero de esta serie bueno iré comentando como digo a mi manera lo que yo vea interesante porque tampoco no puedo hablar mucho más de este tipo de juego porque yo personalmente no no los he tocado mucho vale bueno para paz y de podcast bueno este juego de super nintendo si hoy y bueno y de mega drive un plataforma de un gato la verdad que creo que tuvo dos entregas bueno no sé qué pensar yo recuerdo que en aquella época tenía y lo tenía algún compañero de algún amigo mío y decía que era un juegazo pero a día de hoy he recordado con más peor imagen yo creo no sé qué pensar la verdad yo no lo he jugado mucho pero creo que es un poco caquita la verdad no lo sé ya digo que hablo un poco desde la ignorancia creo que no es de lo mejorcito bueno el cruis el curso of en chantia 2 eso vamos a verlo por aquí abajo lo mejor mejor pues no no hay imágenes bueno como no hay imágenes pues no hablaremos de ello porque tampoco tengo muy claro qué juego es el blue force pc esto que es tío es como una aventura gráfica de policías no pues sinceramente que se parece un poco al police quest de sierra no algo así debe ser curioso y aquí vemos un arcade stick para la mega drive bueno esto en aquella época era impensable esa era tener esto es una maravilla yo la verdad es que recomiendo jugar con un arcade stick bueno recomiendo en fin depende no a mí me da mucha me da mucha es una experiencia muy agradable muy bonita porque me recuerdo un poco a la época a mi infancia no que jugaba máquinas arcade está muy bien jugar con un arcade stick yo personalmente por es por historia empecé jugando con joystick en tanto en mi espectro mi primer sistema doméstico como en máquinas arcade luego di el paso al gamepad tanto en amiga como en es tuve la nes y el amiga porque en amiga jugaba con un mando de master system y bueno pues a partir de ahí a partir de la amiga y la nes pues no me no me moví del game para distintos modelos en playstation playstation 2 equipos 360 hoy en día en pc pero recientemente he vuelto al arcade o sea al arcade al joystick y bueno he vuelto no lo compagino no juego con gamepad y con y con joystick es cierto que bueno el gamepad para mí es no lo cambio por nada pero el arcade stick me gusta porque tienes una pulsación de botón más rápida para juegos de su tener vital es una posición ergonómica mejor para y se juega muy bien siempre y cuando el mando sea bueno pues eso no voy a entrar en más detalle buban stick bueno a otro juego de core madre mía esto es bueno este lugar en este y aquí sale como otro juego maravilloso la verdad que es para hablar de él que no lo he jugado mucho sinceramente pero me encanta sobre todo a nivel artístico lo tengo ahí pendiente hubo un tiempo en el que estuvo lo estuve jugando sí pero no me lo completé y otro juego de core little devil no este little devil es de core no me acuerdo creo que no este no es de core ya este juego salió para pc era un juego bastante raro tío lo tengo ahí como un poco la memoria little devil que que era como una especie de juego de también así de moverte por mapas isométricos de acción no pero no será un poco raro salió solo para pc creo ahora lo estoy cagando como haya salido para amiga y no me acuerde en little devil que yo sepa este en amiga no salió casi estoy seguro pero creo que salió también para otro sistema ahora no sé si era para mega drive o no 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 para pc bueno lo dejaremos ahí en la duda vale pero es un juego que también me impactó mucho de pequeño little devil viéndolo por revistas un aspecto muy bonito a ver si lo tenemos oportunidad de verlo en otro número más a fondo bueno aquí los famosos juegos de carmen san diego no dónde está carmen san diego unas aventuras de texto son todo una saga de juegos que normalmente se desarrollaban en la tierra lo que pasa es que esté en concreto es por el espacio y eran educativos porque podías ir aprendiendo cosas no a lo mejor ibas a la india y veías ahí el tab majal no sé si era la cara de lo estoy liando y cosas así o ibas a las pirámides de mí desde egipto y te enseñaban a mí me recuerda un poco como la serie de dibujos animados érase una vez la vida y todo esto que también eran como los dibujos animados educativos la verdad que nunca he tenido nunca los he jugado estos juegos la verdad puede que sean un poco aburridos sinceramente no puedo hablar mucho pero son muy populares la verdad y este era en concreto del espacio creo que también eran juegos de pc ahora que lo pienso en amiga no estaban por eso tampoco los tuve claro claro han jugado de pc creo no estoy tan seguro pero creo que si eran exclusivos de pc bueno aquí vemos un pack de juegos esto era muy típico de la época los packs de juegos que te ahorrabas un dinerito y te venían dos o tres juegos que solían ser de la misma compañía en este caso es un simulador de espacial la aventura gráfica lure of the tempest que la pude tener en amiga y que recuerdo que era y era imposible jugar a este juego empezabas dentro de una cárcel y nunca logré logré salir de la cárcel pero es que era salir de la cárcel y quedarte otra vez atascado era muy dura aparte no sé lo que tenía es que era muy difícil de jugar era se puede ver aquí una imagen aquí y luego el dios que ya estuvimos hablando de él bastante en el episodio anterior así que no voy a comentarlo y bueno un juego espacial de simulación que va bien no sé qué decir pero bueno un poco rarito no se tendrá su público pero bueno bueno seguimos aquí vemos el avance de un juego de jurassic park un juego basado en la película y bueno un juego criticado yo la verdad es que lo he jugado en amiga en amiga es parecido a lo que estamos viendo aquí en imágenes lo jugué en amiga y me gustó bastante era un juego que combinaba el juego de acción de exploración en vista cenital con niveles en fps no sé si aquí se llegará a ver alguna imagen creo que no pues combinaba a fases como vemos aquí de cenitales con unos gráficos un exquisito pixel art la verdad hay que decirlo para mi gusto y creo yo al verlo en revistas siempre me emocionó mucho este juego sobre todo por la película y todo lo que era aquella época el fenómeno jurassic park no y luego la fase de fps ya no la recuerdo con mejor ojo porque hay que decir que bueno yo este juego en su época no lo tuve vale eso es verdad lo jugado en emulación y la fase me gusta la fase cenitales las de fps han envejecido bastante mal también hay que decir que yo jugué a la versión de amiga que es un poquito peor la fase de fps no es un juego brillante también es un juego entretenido en el mejor de los casos pero está bien vale no es un mal juego y la versión de super nintendo era muy distinta lo que vemos aquí bueno muy distinta no era diferente tenía otros gráficos y la versión de mega drive creo que directamente era un juego distinto la versión de mega drive si no recuerdo mal era un plataformas en 2d scroll horizontal creo creo y la versión de nes también era bastante diferente obviamente por las limitaciones técnicas pues un juego que es muy bonito sobre todo no es de recordar pero a la hora de jugarlo hay que decir que no es una maravilla vale pero hay cosas mejores prins of persia 2 publicidad bueno este juego maravilloso me quedé con las ganas de que saliera en el commodity amiga el 1 es maravilloso y el 2 estuvo muy bien también quizás bueno pues cambió un poquito este 2 y se hizo un poco más juego de puzzle tuvo alguna mecánica un poco troleante porque me acuerdo cuando llegas a la playa que es el segundo nivel o algo así que tienes que saltar unas plataformas y se convierte un poco en juego de puzzle no a mí ese tipo de nuevos componentes de prueba y error y de darle al tarro no me pareció una buena novedad pero sí que el apartado visual es espectacular fue una mejora notable respecto al primero que el primero está bien como fue no tenía su estética así de mazmorra y era perfecto pero este segundo le dio un toque más exótico de exteriores así de esta estética así de hindú o lo que sea donde es esto tío africano yo que sé tío de esto esta estética no muy guay muy guay la verdad lo que digo lo que menos me gustó del príncipe asperciado fue el toque de puzzle que le introdujeron que rompió un poco el ritmo del juego para mi gusto se ven que es bueno este juego yo me acuerdo tío yo era muy pequeño cuando salió esta revista yo pensé que esto era tiempo real o sea yo pensaba que te movías en estos gráficos como hoy en día te mueves en un en un juego no de 3d pero no eran vídeos pre pre generados eran vídeos cinemáticas y a mí yo estaba flipando diciendo madre mía como avanzado los videojuegos no pero bueno aún así aún así hay que decir que bueno pues que fue un juegazo no que no no lo pude jugar claro porque yo tenía un comodoro amiga no tenía pc y bueno pues esto ya empezaba a ser la era multimedia que se llamó no empezó a salir los peces con cd-rom la la era multimedia no de juegos con con mucho vídeo bueno hablando el polis quest que antes lo he mencionado este es un juego de sierra es una saga de si de sierra sierra fue como lucas lucas al fue una desarrolladora de aventuras gráficas principalmente y bueno pues esta era una de sus sagas no esta era de policía sinceramente nunca jugado de hecho yo he jugado a pocos juegos de sierra el único que jugado fue en amiga el 155 y tuve una demo del 156 y el resto los he visto por revistas y bueno nunca me ha dado por jugarlos porque los veo un poco complicados a día de hoy en emulación me dan un poquito de palo tener que jugar a juegos de estos que afortunadamente hoy en día hay muchísimo en el momento de grabar este gameplay este vídeo hay muchísimas aventuras gráficas que que bueno no digo que sean mejores porque no soy un experto en el género pero me dan menos miedo que ésta sabes que de jugar bueno aquí vemos un juego de golf a mí me gusta mucho los juegos de golf este en concreto no lo jugado de béisbol no no me gusta el béisbol nunca jugado así que no no me gusta y aquí vemos una versión una conversión del arcade del alien versus predator la máquina arcade me encanta la versión de super nintendo nunca la he jugado pero seguramente fuera buena no lo sé y aquí vemos el los in time una aventura con gráficos tipo al on in the dark no plan cinematográfico en la era multimedia estábamos aquí ya empezando la era multimedia como digo el cd rom lo cambio todo y aquí vemos pues más jueguecitos james bond cyber race y este el giro pues dos este lo tuve en amiga creo no aunque no lo jugaba mucho un juego curioso es como una versión informática del juego de tablero de un juego de tablero de rol no está mal pero yo la verdad que este juego no lo ha jugado mucho pero tienes un juego que a nivel visual los juegos isométricos a mí me gustan mucho y el giro pues me gusta especialmente por los gráficos pero hay que decir que el juego tiene su miga es complicado de jugar nunca me he parado a jugarlo la verdad el de ti que aventura de lucas art creo no no lo ha jugado pero una de las de las de las últimas que saco por cierto no no puedo opinar mucho como digo no lo he jugado a fondo y bueno aquí el juego de star wars de super nintendo muy bueno no lo jugaba a fondo pero pero muy buen juego muy popular en aquella época la saga de estos juegos de super nintendo eran míticos poco la identidad de la super nintendo no yo creo este tipo de juegos creo que eran no sé si eran japoneses o americanos no lo sé quién los desarrolló si en japón no no lo sé tiene aspecto de americano pero no sé lo mismo también fue hecho en japón ni idea y bueno lo mismo era europeo pues puede ser puede ser que fuera europeo entity este juego entity este lo tengo yo original tengo tuve una época en amiga de de fanática de coleccionismo y el juego en sí no lo he jugado yo creo que nunca pero lo tengo en la versión de amiga la tengo original la compré no sé por qué me gustó la portada también la chica atractiva tuvo a lo mejor algo que ver bueno aquí vemos simuladores de varios tipos bueno la verdad que en aquella época los simuladores no sé no me gustaban mucho sinceramente en emulación he jugado alguno de amiga pero los más facilito los que no cuesta mucho trabajo el mi 29 creo que jugué en amiga pero en emulación ni siquiera en su época bueno la fresh chicken otro plataforma de amiga creo que también salió para consolas muy muy original de estilo europeo no me atrevería a decir si fue creado en principio en amiga pero sí que tiene ese estilo europeo sin duda no de plataformas de europeo no está bien la verdad lo he jugado poco pero pero está bien es un buen plataformas y nada que decir que reprochar y aquí vemos el adam family 2 se llamó puxi scavenger hunt no lo he jugado mucho creo que a diferencia del primero no me gusta tanto el primero es uno de mis plataformas favoritos 16 bits pero este segundo creo que cambió bastante por un lado es bueno que los juegos sean diferentes porque no se repitan pero en este caso me gustó más el primero vale tenemos otro el puxi que salió en mega drive pero creo que también hay versión de amiga este es el típico juego que si tú lo comparas entre amiga y mega drive hay un poco de hay bastante cambio visual no empleaba el dual play file y eso la mega drive tenía menos restricción de color y luce mejor en mega drive a ver si ahora me estoy colando pero creo que sí que este el puxi estaba en amiga estoy casi seguro que a veces la memoria me falla bueno esto es que es todo es estamos viendo todo noticia no no voy a acabar nunca esta revista no la voy a acabar en una hora no la voy a acabar bueno aquí vemos el king quest 6 que lo tuve en una demo en amiga no tuve el juego entero en aquella época y es precioso la verdad que el pixel art es increíble pero tuvo una demo así que no jugué mucho lo que sé es que visualmente exquisito y otros juegos que bueno no el ishar bueno el ishar sé que es una saga de rol europeo que salió en amiga pc nunca ha jugado ninguno a fondo tampoco así que bueno comentaré lo que más vea interesante para mí vale dark sun este juego tiene buena pinta pero sinceramente no he visto mucha cosa de él di un 2 que fue como mucha gente sabe el origen de los juegos rts de hoy en día aquí está el origen de un 2 y el global gladiators que yo lo tuve en versión de amiga que es peor que la de mega drive pero también está bien en amiga creo que tenía un arco iris de fondo aquí le pusieron unos árboles sombreados de fondo un juego que me gusta mucho que da hace publicidad del mcdonald's no recuerdo muy bien esto creo que es una serie de animación que a su vez hacía propaganda de mcdonald's y salió la versión de videojuegos un juego muy bonito me acuerdo que tenía un scroll un poco mareante porque si mirabas a la izquierda la pantalla se movía para la izquierda si miraba el scroll era inteligente se movía por delante de ti y eso era algo bueno yo creo la verdad mola mola la verdad que nunca lo jugaba muy muy a fondo pero la verdad es que este tipo de juegos el global gladiators bueno luego lo mismo lo juegas y me aburre pero hay muchos juegos así que son una maravilla que es un poco lo que mola devolver a esa época e indagar entre tantos títulos que no todos son súper épicos pero hay grandes juegos como este yo creo que te lo puedes pasar muy bien jugándolos así que verdad que a lo mejor a día de hoy resultan un poco cargantes tanto plataforma plataforma en aquella época era lo que había no había tanta variedad de género pero bueno son juegos muy divertidos bueno empezamos ya con los análisis pero bueno aquí haré lo que esté en mi mano porque como digo hay muchos juegos que no los pude jugar ve los darkness bueno este con un juego de terror para especie que no salió para amiga creo que es de la famosa compañía ss y claro estos son los que crearon previamente o después los años de beholder no aquí cambiaron un poquito de estilo se pasaron al juego isométrico sinceramente es un juego que me he fijado en él por una razón y es que lo quería jugar pero leí comentarios de que el juego era regulero vale ha envejecido un poco mal vale pero en aquella época fue la leche vale ha envejecido un poco mal porque el sistema de combate es muy simplón pero puedo hablar sinceramente porque aunque no lo haya jugado me informe me informado no hace mucho porque está sondeando a ver este tipo de juegos de esta época porque le he seguido la pista a ss y porque soy un gran fan de los años de beholder y me fijé en este y dije y que hicieron aquí pues hicieron un juego que en su época vamos a ver un 89 bueno tampoco lo pusieron tan chetado para ser la mega drive pero bueno es un juego que tiene buena pinta yo creo que es un juego que te tiene que gustar por la historia por la ambientación pero el sistema de combate por lo que he visto es muy mediocre y bueno que más componentes tendrá pues no sé la verdad es un poco ojo lo que tiene es que se combina la aventura la exploración con un poco la acción y tal si te gusta la mezcla pues bueno yo la verdad que creo que es un juego un poco prescindible pero bueno a que le guste pues mira genial y este bueno ahí si alguno me lo paso por alto es que no me interesa vale el core 2 y esto de un 57 en fin también puntuado abajo en la micromanía todo hay que decirlo el solo en casa 2 madre mía por dios no me atrevo a probar esto en la vida un 33 what the fuck esto ya de michael y culkin que posteriormente le dio a la drogadura bueno vale en fin todo el mundo bueno ha tenido problemas así que vamos a dejar de burlarnos a ver american tail bueno esto está pasado en una película de disney puede ser no la estoy cagando al decir esto esto es fiebre el valoeste o algo de eso es que estos dibujos a mí me parecían preciosos cuando yo recuerdo que de pequeño coleccionaba cromos puede ser eran cromos o yo tengo eran cromos que era lo que yo tenía de pequeño de fiebel creo que sí que eran cromos y es que la verdad no estoy seguro sinceramente yo tengo un recuerdo de fiebel de pequeño pero cuando era pequeño pequeño y esto es una película de animación preciosa es que antes se hacían películas muy bonitas y esto es como una versión de aventura gráfica pero creo que tiene un poco más orientado a la gente peque creo que es un poco infantil este juego no 78 jamás pensamos que ser ratón pudiera resultar tan entretenido bueno pero le dais un 78 así que yo que sé bueno a ver prehistoric 2 prehistoric 2 saber este salió una amiga no tengo excusa si a ver a ver yo alguna vez lo habré jugado no digo que no pero sinceramente no no me acuerdo de nada y si no me acuerdo es que no me acuerdo bueno que no no me llama mucho la atención no hay comentario posible recomendados flashback ahí lo tenemos en primer lugar strike commander un simulador de vuelo que nunca ha jugado pero con el aval de origen salud de comer que es una aventura gráfica creo que la que hemos visto aquí arriba no con la que habíamos visto aquí a no es esta es otra de los darnes pero creo que es una onda parecida al sábado de comer sacros dos y bueno no voy a ver todo a ver si bueno el fórmula uno de micro pros michael jordan un juego de baloncesto tío que sacó michael jordan el x win de lucas are o este simulador siempre he querido jugarlo tío nunca he tenido paciencia el stand island este creo que es sinceramente ahora lo tengo liado creo que es una aventura gráfica no lo sé de los danes que es el que hemos visto ahí arriba el ataque el sleepwalker un plataforma es muy original que lo tengo ahí pendiente porque es ese tipo de juego pero creo que tiene votos negativos así que por eso nunca lo he querido jugar el sleepwalker aquí lo pone en aquella época no era tan malo pero a día de hoy he recordado peor el anonim de dar que es un juego mítico este sin duda es un juego una referencia el que dio lugar luego al al famoso resident evil se inspiró en este lo lemming 2 uno de mis juegos favoritos de amiga aquí en 14 posiciones prehistory 2 que es el que está el año de beholder 2 wata fue palabras mayores el año de beholder sólo jugado al 1 el 2 no lo jugado el beso de best juego de lucha american tail que es el que acabamos de ver el space quest aventura gráfica y el pc básquet bar que ya lo hemos comentado antes pero vamos vamos a dar un poco de ritmo esto el risk for the sky lo tengo en amiga este simulador en amiga tiene un motor gráfico bastante resultón y se maneja muy bien es un gran simulador es uno de los pocos simuladores que he jugado así de pasada a dar una vuelta y tal muy bonito la verdad buen simulador en amiga para amiga siguen para pc no sé se ven que es que lo hemos visto antes de the legend of kirandia una aventura gráfica que la tuve en amiga pero no la jugué porque la tenía creo que en inglés no sé si salió traducida en español en amiga no me acuerdo creo que no en amiga no salió en español no estoy seguro y bueno muy bonita tenía gráficos muy bonitos creo que la compañía también es ahora no me acuerdo pero una gran compañía que lo dio juego muy buenos así que bueno strike commander pues los del wing commander se metieron a hacer simuladores de aviones también la verdad que ya se sabe que origin hacía juegos le daba ese toque peliculero que necesitaba este tipo de juego no yo creo que está muy bien porque esto es un poco como luego pasó con el ace combat no que volvió más más juego de aventura los simuladores fríos y aburridos yo creo que está bien no creo que un juego además de es cierto que vale el que se compra un simulador de vuelo quiere realismo no pero también hay gente que queremos jugar un juego de este tipo con relativa o simulación tampoco mucha y que tenga un toque más de acción como el ace combat no y este es como los vendría a ser una versión como el ace combat antiguo donde se le da un poco de historia al juego más peliculero como el tocan y la verdad que es un juego que nunca lo jugado pero si tuviera que jugar un simulador antiguo me iría mucho mucho antes a por este que no va por otro de esos raros fríos y aburridos bueno aquí vemos la hobby consolas ya hay que dedicarle el tercer episodio a la hobby seguramente algún número que venía con una con un complemento para el joystick un switch stick de regalo luego a saber si te encajaría según el mando que tuvieses lo mismo no te encajaba aquí vemos de nuevo el pc aquí viene analizado y este quien sería epi no lo sé tiene unos gráficos increíbles bueno el tema de las licencias eso era algo muy bueno se centraba en la cv claro el problema quizás a lo mejor la cv pues no nos llama tanto como la nba pero bueno la verdad que le tenía mucho en mucha envidia a este juego que no estuviese en una amiga y le dan un 88 bueno aquí vemos una revista pc manía que te daban disquetes con demos no era como equivalente a lo que yo me compraba en en amiga de la de world no pues para aquel que tuviera un pc estaría bien esta revista vaya bueno aquí vemos la sección de maníacos del cual abozo una sección mítica de la micromanía donde analiza era una guía no de los juegos pero también resolvían dudas creo si hablaban un poquito a lo mejor escribía a la gente a la revista y daban soluciones aquí no lista de clasificación parcial votos contabilizados en abril claro esta lista era un poco que iba variando no los mejores juegos de rol de eran de estilo europeo el año de beholder obviamente en primer lugar el señor de los anillos que nunca lo jugado el sado en la que ya hablamos de él un poco en el vídeo anterior última underworld que este creo que se juega con un solo personaje en 3d como si fuera un doom la verdad que es un juego muy resultó para la época y el elvira 2 que yo no lo llamaría tanto de role yo en el viral 2 que aquí lo estamos viendo yo no lo metería tanto dentro del rol pero bueno aquí lo metían como juego de rol yo diría yo tengo mis dudas si esa aventura gráfica o rol pero bueno lo dejamos ahí bueno la amiga 600 tuve uno real me lo compré de segunda mano me lo compré hace 10 años o así va hace 15 años de me lo compré que había un montón de material por ebay y luego lo vendí porque es que tengo problemas tengo demasiadas cosas y dije al final me he quedado con un solo amiga con un 1200 y he vendido un montón de comodores amiga que tenía comprados no hace tanto y los vendí porque tengo problemas de espacio y fijaros en los precios no 47 mil 900 pesetas iba incluido bueno aquí por ejemplo por lo menos el iva iba incluido vale una versión micro de este ordenador muy mona me gusta el tamaño reducido bueno básicamente era un como la playstation y la playstation slim vale que salía salía una versión más pequeña pues esto era igual no estaba la amiga 500 y el amiga 600 que eran iguales pero era como una versión reducida exactamente no sé si perdía algo creo que no obviamente no le podían meter tantas expansiones a este ordenador el amiga 500 pues tenía una expansión por debajo que era para la memoria pero también podía servir para alguna otra cosa y luego le podías poner un disco duro en aquí el amiga 500 teoría el 600 también tendría expansiones pero bueno vemos que hay varias versiones luego estaba la versión hd con un disco duro de 40 megas ampliable a 6 megas más y la amiga 1200 que es el que tengo yo a día de hoy pero en su época tuvo la amiga 500 de 32 bits sí 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 bueno a ver el cool spot de juego emblemático que diseño más bonito me encanta el diseño del cool spot en sí creo que era un juego de consola no sé si había salido esta mascota este de algún tipo de publicidad o algo creo que no no era un juego muy bonito salió una amiga y en mega drive recuerdo no sé si en super nintendo creo que también debió salir bueno el street fighter 2 bueno esto que es tío un imagina un tanto casero what the fuck mira vamos a leer esto como es que todavía no sabemos nada oficialmente parece casi como si no existiera de una máquina tan potente y que prometía tanto como era el falcon 030 de atari bueno a ver el atari fue un ordenador el atari st y el falcon que es el que aquí hablan el falcon 030 el falcon 030 vendría a ser algo equivalente a la amiga 1200 por lo que yo sé vale aunque 030 era ojo poca broma 030 se refiere al motorola era un 68.030 la amiga 1200 era un 68.020 esto era un pepinaco el falcon 030 lo que pasa es que le pasó un poco a atari le pasó lo mismo que a sega que se la merendó sony pues atari se lo merendó amiga el commodore amiga más o menos también depende no porque va por países aquí en españa la verdad que atari yo creo que fue un 0 a la izquierda también el amiga fue muy muy poco importante en españa yo hubo muy poca distribución a nivel si vivías en madrid o barcelona pues sí pero era un ordenador muy desconocido casi nadie yo hablaba a mis compañeros de clase de que tenía un comodo de amiga y le sonaba chino en cambio hablaba de una super nintendo una mega drive y todo el mundo sabía lo que era no porque no salen nuevos productos al mercado de los compatibles que aprovechen al máximo las increíbles cualidades de la tarjeta gráfica super vga dotando a los programas de una mayor calidad porque bueno porque supongo que todos lleva su tiempo no y la gente es muy impaciente imagino que por eso cuando se presentará en españa máquinas de realidad virtual ojo que esto es para hacer otro número es que ahora que lo pienso tendría que haber subido un número de realidad virtual porque es que es en esta época a principios de los 90 cuando salieron los primeros modelos de realidad virtual lo que pasa es que eran prototipos super caros y obviamente pues no eran como lo de hoy en día a ver cuándo se presentará en españa máquina de realidad virtual en una exposición lo suficientemente grande como para que puedan acceder a ellas todo el público que lo desee ahora vamos a ver este último que es lo que ocurre con la comercialización del joystick oficial de casco para el street fighter 2 no tenía ni idea de super nintendo en nuestro territorio pues no sabía que había un joystick que no lo sabía tío que posee seis botones y puede sacar gran partido a los juegos de lucha pues no tenía ni idea que para super nintendo había un manda oficial de street fighter 2 no tenía ni idea lo mismo al final no salió y era una noticia que al final no cuajó formidable bueno no vamos a leer mucho más es que si no no acabamos nunca mad dog 2 bueno al igual que en pc hubo una revolución con multimedia con el cd pasó algo a su manera similar con el sega cd con el sega cd no que salieron muchos juegos con cinemáticas no con fmv que son juegos bastante mediocres pero bueno le dieron fueron peculiares cuanto menos no aunque sea para reírse a día de hoy en el envejecido muy mal no eran juegos con vídeos pregenerados normalmente eran juegos de pistola y cosas así no pero bueno tampoco son tan malos a lo mejor para una partidita si son malos son son bueno hombre aquí vemos el neo tour master puede ser no sé parece el neo tour master pero no lo es será una versión previa del neo tour master o qué juego es este tío eso no es no es el neo tour master es otro on the green pues lo parece puede que sea fíjate que a lo mejor hay una versión previa mayor mayor title 2 ni idea macho voy a tener que buscar este juego en mame pero es de es puro neo tour master macho no sé puede que sea el predecesor al neo tour master y luego salió ni idea ahí me he quedado un poco flipado el rato más cómodo del mundo es estos que se manejan con una bola no ni idea teletexto en pc bueno libros aburridos word perfect para windows bueno a madre mía ya era ahora flashback bueno aquí analizan la versión de no ponen a la comentada la de pc vale bueno yo lo jugué en amiga bueno es uno de mis juegos favoritos que decir aquí vemos la pedazo de intro esto cuando lo veías en su época se te caía la baba veías esta intro y estaba deseando de jugar era un juego vamos estaba hecho como una película igual de chulo y genial la verdad me gustaría comentar un par de cositas hasta donde yo sé la versión de amiga es la original pero la de pc tiene una intro más larga vale ahí tiene una intro más larga eso poca gente lo sabe y yo creo que la amiga la original por lo que he podido investigar vale pero tampoco tiene tanta importancia no yo simplemente creo que no es una opinión lo he leído en algún sitio pero aparte del fin fue una compañía que que francesa que trabajo yo creo que más para amiga que para pc por lo que yo sé creo ahí ya no sé tengo un recuerdo un poco de eso no y y bueno pues eso que da igual al final fue un juego multiplataforma también salió para mega drive super nintendo un juego mítico bueno a día de hoy se me tuviera que poner a jugar lo tengo tan aburrido que no me gustaría pero tengo muy buenos recuerdos muy bonito se parece mucho en jugabilidad un prince of persia lo que pasa es que empleamos una pistola y obviamente por los combates cambian mucho y aparte la historia no tiene nada que ver con el prince of persia pero sí que tiene ciertas mecánicas sacadas de es que sólo viendo estas imágenes fijaros es que me recuerda mucho sobre toda la película de desafío total aquí en españa se llamó desafía total la de schwarzenegger aunque no es exactamente igual pero tiene como esa estética no ahí es que fijaron la fase 3 el show de tv es que esta fase es maravillosa es que los gráficos transmiten una sensación de ciberpunk de de mundo distópico increíble la verdad que el pixel art que se hizo sencillo sutil y efectivo y una de las razones también por las que considero que este juego salió en amiga es que en amiga luce y también como en pc y eso sólo tiene una explicación y es que originalmente los gráficos debieron ser hechos en una amiga y luego se recolorearon a 256 colores porque la tarjeta de pc vga permite más color pero originalmente se fueron creados en 32 colores a ver qué ponen aquí de la versión de amiga todo lo que hayáis podido leer para la versión de pc se puede trasladar a la amiga lo gráficos impecable las animaciones prodigiosas la jugabilidad repetimos todo en algunos momentos parece que como si la amiga no disponga de un número inferior de colores es exactamente lo que acabo de comentar el juego cuando está hecho en vga y se tiene que llevar a un sistema como amiga sufre mucho porque tiene tienes que ver la manera de reducir el color sin que se note pero cuando un juego está creado en el amiga y se tiene que llevar a un pc lo que tienen que hacer es recolorear eso es más sencillo añadir un poco más de tonos y tal por eso casi no hay diferencia entre amiga y pc porque la versión original probablemente fuera la de amiga pero no es más que una especulación yo he estado buscando por wikipedia si tal y creo que la versión de amiga salió antes de hecho yo quiero decir que antes de ver esta revista la que estamos viendo ahora que yo la tuve en su época yo el juego ya lo había jugado y aquí salía como novedad así que tardó bastante en venir a españa este juego creo unos cuáles bastante bastante no sé de qué número es de qué mes bueno vamos a dejarlo de igual la paleta está perfectamente elegida bueno no voy a seguir leyendo pero este juego es que tiene un desarrollo tan tan de fantasía tan de fantástico de ciencia ficción que es increíble increíble juegazo uno de mis favoritos de estar en sin duda en mi top ten de toda la historia el flashback sin duda bueno esto una bolsa roñosa por dos mil setecientas pesetas aquí vemos un juego contra el narcotráfico no se desarrolla en sudamérica bueno ahí es que bueno colombia ya se sabe bueno muy muy guapo la verdad que las ilustraciones en 2d están muy bien para ambientar ambientación a un motor 3d la verdad que el pc pues tenía se llevaba a todos los juegos buenos de este tipo era bastante más potente que una amiga en gráficos poligonales porque tenía potencia bruta y la verdad que este juego es una pasada para la época increíble ahí vemos el f 22 raptor que a día de hoy sigue siendo uno de los mejores aviones del mundo no pues si el tema de aviones no ha cambiado mucho últimamente y ahora si le dan un 87 esto que es conecta con nosotros va bueno la que en guiar yo la tuve esta consola la tuve me la compró mis padres antes del commodore amiga una consola muy muy mona la verdad en aquella época pues tener esta consola de color era el nova más y me acuerdo que me compré el transformador de corriente el cargador que en sí era para no tener que no es que tuviera batería el transformador era para jugar a la corriente eléctrica no no es que tuviera el juego iba con pilas o sea el juego la consola iba con pilas y eso era vamos mismo te ponías unas pilas nuevas y en media hora a tomar por culo se iban las pilas sabes gastaba pilas pero cosa mala tenías que comprarte el transformador de corriente sinceramente lo que hacía que no fueran tan portátil la consola no no tuve el convertidor de tv no lo tuve pero hubiera sido sin duda un buen accesorio porque estaría chulo ver la tele en la game guiar la verdad en aquella época y bueno tuve como seis o ocho juegos de la consola no tuve muchos bueno continuamos juegos de consola como digo esta revista en menor medida vale tenía un rincón de orden de consola vale era una revista más centrada sobre todo en pc un poco en amiga en un principio la micromanía se centraba mucho en ordenadores de 8 bits obviamente spectrum anster cpc sobre todo en menor medida como de 64 msx luego fue cambiando hasta que salió comentaba mucho amiga lo que pasa es que la amiga hay que decir que en su lanzamiento tuvo mucho apoyo aquí en españa sobre todo con esta revista pero cuando empezó a pasar el tiempo más o menos incluso antes que este esta revista ya empezó le empezaron a dejar un poco de lado a la amiga no 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 vendía muy bien en españa hubo muy poca distribución de juegos en españa de amiga sobre todo ya cuando empezó a avanzar que al principio sí pero luego ya no así que ya digo pues también tocaba como digo las consolas en la sección final de la revista como vemos aquí con algunos análisis vamos a ver flash gordon para master system una consola que no me gusta mucho la verdad soy fan de la nes y eso hace que la master system para mí sea menos importante no bueno aquí de hecho vemos un juego de game gear el casting fan house no lo jugado pero si he jugado a la versión de amiga del crafty que si no recuerdo mal es igual a otro juego creo que no sé qué historia hay con esto del crafty fan house que es como que le cambiaron el skin a un juego y le pusieron el aspecto de crafty o algo así no no me acuerdo hay una historia rara detrás de este juego la leyenda del príncipe valiente no tenés ni idea ni idea a ver qué tenemos por aquí de consolillas huirlo el juego que parece mono parece bonito y para la super nintendo probablemente exclusivo y aquí a la izquierda vemos el mapping saga de mega drive que tiene como combates uno contra uno pero luego aparte tiene también niveles de beat en a un juego curioso es cuanto menos curioso y le dan un 90 ojo pues no no estaba muy al corriente del mapping saga este sinceramente creo que estará un poco puntuado en exceso yo diría pero bueno y este de super nintendo que estábamos viendo antes un 91 y aquí vemos el terminator 2 de game boy bueno es que la game boy hacía milagros en fin no no he jugado mucho a la game boy y uno de fútbol americano que bueno no me interesa lo más mínimo world cup soccer para la game guiar ojo juego de fútbol no tenía ni idea de este juego la verdad pero bueno tiene pinta de ser como estos de arcade recreativa en plan conversión no tenjen el cool spot este juego yo creo que bueno es increíble también salió para amigas y no recuerdo mal tengo la casi la certeza de que salió para amigas espero no estar cagando la pero creo que si no es que no estoy seguro te lo juro pero bueno sin duda yo recuerdo la versión de mega drive es precioso este juego es que es un personaje que tiene mucho carisma no es un personaje que mola a mí me gusta tío este tipo de personaje a mí me encanta es muy ochentero también yo creo a pesar de que ya habían pasado los 80 me encanta el cool spot en serio es estéticamente también no sólo más allá del personaje si bien los escenarios se ven un poco simplones porque todo como que tiene una escala como que está jugando a la escala de una hormiga pero pero está bien me gusta el estilo visual con ese dual play file característico y bueno pues el de ser strike bueno a mí me encantaba este juego en amiga me encantaba el juego muy divertido manejamos un helicóptero y tenemos que coger prisioneros molaba mucho el aspecto táctico de ese de ahora tengo que las misiones molaban porque ibas a buscar un prisionero lo cargabas en el helicóptero tenías que llevarlo a la base cargar combustible recargar misiles no joven me gustaba que se le dio un toque adulto realista no era el típico juego en el que va y tienes misiles infinitos y tal sabes y luego aparte pues las misiones tenían su historia aquí vemos que hay que leerlo tienen distintas partes era un juego no era un simulador pero tenía cosas de simulador sabes me gusta mucho además un muy isométrico y bueno este en concreto la versión de super nintendo pero era bastante parecida a la amiga y nada aquí bueno la sección está que todavía sobrevivía en el canal la sección de poques estos códigos que bueno pues no sé muy bien como la verdad que no tengo ni puñetera idea pero esto lo escribías en en alguna sección del ordenador poniendo el word bench en amiga o así y tenías trucos trucos y bueno aquí vemos el azul que es un juego que me encanta el letal weapon que también es un juego que me encanta de amiga el indefecte atlantis que lo estuvimos comentando precisamente en en el episodio anterior no así que el sleepwalker que es un juego que me parece muy original pero por lo que he leído no merece mucho la pena vale no sé me hablo por comentarios no aquí de hecho lo estamos viendo a ver este juego me parece súper 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 originales sea manejamos un perro y tenemos que cuidar de nuestro dueño que está paseando sonámbulo por el escenario que se mueve como si fuera un lemming vale sin saber el peligro que hay y me parece un súper original de verdad que es un juego que debe estar de súper bien pero por lo que he leído por lo que he leído ojo no es porque lo haya probado el juego es una pesadilla es una mierda es muy difícil o no sé mil historias pero ya te digo lo tengo pendiente comprobarlo por mí por mí mismo vale porque no me lo creo no me lo creo porque este juego tiene una pinta increíble vale porque es que me parece tan original fijaros las situaciones tan cómicas y divertidas que se dan como tener que poner al perro para que como puente es increíble de verdad no me puedo creer que sea malo de lo te lo juro y de hecho aquí bueno esto no es un análisis me parece así que no vamos a saber la nota que le dan es más bien una guía así que nada pues eso que me parece un juego súper original y me da mucha pena que que la jugabilidad pues no sea tan buena por lo visto bueno aquí bueno no creo que no acabar ya hemos de una vez el puñetero vídeo pero esta es la famosa sección de que uno compraba videojuegos por teléfono vale o por correo mejor dicho me daba la carta y te enviaban una vez lo compré yo para el commodore amiga pedido juego fijaros que aquí está el entity este es el que he dicho que lo tengo original y de hecho es la versión de amiga fijaros valía 5.000 pesetas madre mía a mí me costó más barato por ebay y eso que lo compré precintado lo compré precintado sí sí tuve la suerte pues quizás también fue una de las razones por las que me compré este juego porque lo vi precintado y dije vale es una mierda de juego pero poder comprar hace cosa de 15 años un juego precintado de amiga pues pues no es algo habitual y aquí vemos el striker también que estuvimos hablando de él madre mía lo que valía los jueguecitos y hoy en día me parecen caros pero joder 6.495 pesetas el striker tío holy shit holy shit bueno el s o s where vale aquí pedían ayuda a la gente por correo oye que me he quedado atascado no sé que no sé cuánto hoy en día lo tenemos muy fácil tiramos de internet diala pero en aquella época te comprabas el indiana johnson de feita atlantis y si te quedabas atascado pregúntale a un amigo o llama a la revista o escriba la revista no había otra no había otra curso of chantia este creo que no no sé si lo tuve sinceramente no tengo sé que lo he probado en emulación y bueno este juego tiene el mérito en el commodore amiga vale para aquel que no conozca el ordenador pues a lo mejor no será consciente pero creo que es uno de los juegos que más colores muestran pantalla en el commodore amiga hacía un no sé unos trucos increíbles para mostrar 4000 colores en pantalla o así no me preguntéis cómo porque no me acuerdo pero tenía trucos de hardware para para mostrar un montón de colores en pantalla si bien ya sabemos que la amiga tenía el modo ham que es un modo especial estático en el que puede mostrar 16 millones de colores o 414 mil 96 colores en pantalla pero creo que no era el modo ham lo que empleaba aquí era otra cosa diferente no era el modo ham de amiga y estoy hablando de la amiga 500 no estoy hablando de la amiga 1200 pero bueno aquí en cualquier caso creo que estamos viendo la versión de pc vga vale y bueno esta aventura gráfica tiene fama de ser extremadamente difícil una pesadilla así que bueno sí que es bonita de ver los gráficos pero de esas aventuras troleantes a más no poder saber yo no la recomiendo para nada si no queréis tener un trauma psicológico no lo juguéis en absoluto vale bueno aquí vemos la sección un poco esto también mola mucho de la revista a día de hoy ver un poco la época lo que había en aquel entonces en lo que yo hay todo adolescente el miguel bosset también hay jovencito el michael douglas en el día de furia en esa película que se le iba a la perola al tío que entraba ahí en un sitio de comida rápida le daban una hamburguesa cochambrosa dice esto es lo que hay ahí en la foto que me encanta esta película y eso que luego al final la película es como que te deja con un mal rollo pero bueno en fin porque es un poco chorra la película te paras a pensar esta película hay que decir que en su día era algo bastante transgresora no porque como que estamos hablando de otra época donde había cosas que saltaban más a día de hoy no tanto pero fue una película como que era como morbosa no sé era como morbosa yo creo que ver a una persona que perdía los nervios desquiciada era algo como hoy en día si ves la de show o algo así no sé no sé de verdad me acuerdo porque bueno también obviamente lo desde la perspectiva yo era muy pequeño y es un poco como como yo lo veía pero bueno también es verdad que a lo mejor había películas mucho más fuertes no lo sé pero bueno bueno aquí no sé poco de decir que vemos gana tu propio juego con 3d construction kit bueno 3d construcción en un editor de crear escenarios en tres dimensiones la verdad que nunca lo use pero la verdad que a día de hoy creo que debería haber ojalá hubiera tenido algo de esto en el commodore amiga porque creo que hubiera estado pasando era como el minecraft de la época no algo así pero bueno si o sea era un editor no no podía jugar en bueno podía jugar una vez que el juego lo tenías hecho el editor podía moverte por por el entorno que habías creado pero a la hora de editarlo no bueno aquí vemos por cierto yo este juego también lo tengo original el eming 2 es un juego precioso tiene una portada es un juego muy bonito aquí lo vemos también es el amiga 1200 y el darse y nombre este juego mítico también más puede también un poco con mucha polémica pero bueno bueno esto es el centro mail no aquí es donde yo de hecho compré un par de juegos vemos cuánto valía un pc de la época madre mía 239 mil pesetas el más caro que tenía 100 120 megabytes de disco duro y 4 megas de memoria joder pero claro que venía también el monitor también hay que decirlo ojo hay que tener una cosa en cuenta y es que todos los equipos incluyen tarjeta super vga monitor super vga disquetera ratón teclado imagino que teclado no lo pone pero imagino que el teclado también te lo daban una de las cosas que puede uno justificar es que te daban el setup entero vale te daban el ratón te daban el teclado te daban el monitor y claro realmente 239 mil pesetas a día de hoy pues a ver es que el cálculo me va a costar trabajo pero creo que son es que no lo sé de verdad 100.000 pesetas son 1.600 euros what the fuck en serio no lo sé de verdad es que ahora las matemáticas no me salen pero creo que estos son 3.000 euros dios mío dios mío a ver yo creo que había ciertas cosas en la época que eran más o menos equivalentes a hoy en día pero era más caro en general antiguamente era más caro tener este hobby era más caro vale pero sí que es verdad que no sé por ejemplo 47.000 pesetas en la amiga 600 no es caro son 600 euros o menos de hoy en día no que no sé yo tengo ahora mismo el cálculo fatal en la amiga de 269 mil pesetas de la amiga 1200 mira por ejemplo fijaros esto la amiga 2000 que te venía el monitor el disco duro imagino que también te venía el teclado y el ratón o para que eso era una obviedad no lo decían por eso pues eran 169 mil que estos serían pues unos 250 mil pesetas o sea joder que hablo 2500 euros coño no es que no lo sé tío es que ahora ahora lo siento mucho pero es que voy a pausar a ver bueno en fin el vídeo está quedando bastante largo así que lo vamos a dejar ahora tengo un una laguna mental y ya no me acuerdo de hacer conversión de de pesetas a euros la falta de costumbre pero bueno fijaros a ver el monitor fast ram memoria vendían de todo aquí el tema de justice había variedad el speed king yo tuve uno que tenía mando analógico es algo inaudito en la época fijaros por ejemplo este el m6 puede que fuera analógico había algunos que eran analógicos y para juegos de aviación o para según qué juegos el control era analógico en la época o sea no inventó nada la nintendo 64 con su primera palanca analógica ya había cosas en la época bueno por cierto este mando lo tuve yo el telemac y mucha gente decía esto era la hostia eso sí que eran mandos no sé si era un crío y no sabía jugar pero juro que esto para mí era la mayor pesadilla que he tenido en mi vida y yo estoy me criado jugando con arcade sticks jugando en máquinas arcade esto era una pesadilla de te lo juro es horrible jugar con él horrible no sé si es que me dieron un mando defectuoso no lo digo porque todo el mundo dice no este esto era lo mejor que había yo me lo compró mi padre que me acuerdo un día que que me puse muy pesado y le di pedí a mi padre que me lo comprara porque lo vi en una tienda y hasta que no me lo compro no no pare y luego para que luego lo tuve ahí en el trastero cogiendo polvo porque con mi mando de la master system era mucho más feliz pero supongo que también a lo mejor era por no sé no sé pero mando a ver tiene microswitches y tal a ver sé perfectamente lo que es porque es un mando totalmente arcade además fijaros que tiene el estilo americano palanca de palo y botones hundidos eso es el estilo americano vale que tuvimos aquí en españa porque el estilo japonés es el chupa chups el lollipop la bola con los botones sin hundir y a mí me gusta estos o sea estos son los que a mí me gustan pero pero ya te digo de hecho tengo hoy en día hoy en día tengo un arcade stick que es así como este con palo y botones hundidos que me lo comprado en china y es una maravilla pero este no sé de verdad lo único que puedo decir la culpa fue mía que no era un gañan pero ya te digo que yo había jugado a montones de máquinas arcade así que no es decir oye es que no sé no sabía jugar con mando porque eso no es la razón ya sé que bueno que el soporte no era lo mejor del mundo tenía ventosas pero no era eso sólo no era porque el juego no era sólo porque el soporte no se fijara bien si no era más bien por porque era muy duro y las diagonales eran imposibles de marcar las era malo era un mando malo tío lo siento pero lo digo y eso que hoy en día se recuerda como maravilloso y es español el telemap creo es spanglish bueno aquí vemos consola vamos a dejar ya el vídeo que se ha ido por encima de una hora y esto no acaba nunca bueno si hemos llegado al final bueno pues nada aquí acaba el segundo episodio de la sección de esta serie de sección y nada pues ya veremos a ver el tercer episodio supongo que cambiaré de revista para ir un poco abarcando distintas revistas un poco de variedad no sé supongo que hobby consolas pero bueno no descarto nada así que bueno pues si te ha gustado dale a like comparte el vídeo y suscríbete a mi canal por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de esta sección hasta luego y